Estamos de vuelta, gracias por estar junto a nosotros. Siete de la mañana, trece minutos. Nuestra siguiente invitada esta mañana es Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Al inicio de este espacio dejó planteado tres temas para abordar con la economista Vallejo. Y empiezo por la evaluación que está programado realizar a un millar aproximadamente de servidores públicos este día sábado. ¿Cuál será el propósito de esta actividad de economista? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días con todos. Realmente esto es un hito bastante importante también en la contratación pública. Se va a evaluar este sábado a más de mil funcionarios de entidades públicas que se dedican a las unidades de contratación pública. Y vamos a evaluar los conocimientos en contratación pública en diversos ámbitos, tanto en quienes son de las unidades requirientes, cuanto de la parte administrativa, jurídica, administración de contrato. Es muy importante la evaluación porque vamos a conocer justamente dónde se tiene mayor fortaleza. Hemos venido dando capacitaciones a lo largo de todo el año, tanto presencial, cuanto en línea y learning para la correcta aplicación de la normativa. ¿Por qué es importante? Porque si hablamos de la transparencia, hablamos de la integridad en la compra pública, vemos que el desconocimiento siempre va a dar margen para que se produzca, por ejemplo, actos de corrupción o que se dilaten procedimientos de contratación pública. Entonces, realmente si hablamos de la integridad en la contratación pública, se debe hacer dos cosas fundamentalmente bien. Una, una buena gestión, una eficiente gestión, pero también necesitamos apuntar al individuo. Si cualquiera de las dos cosas falla, pues damos paso a que se realicen actos de corrupción. Es decir, no queremos solamente atacar al efecto, que es la corrupción, sino a la causa. Y la causa es la ética, es el individuo, es conocimientos. Queremos también combatir por todos los lados para que exista transparencia en la compra pública. El año anterior ya ejecutamos este Plan Nacional de Capacitación y Certificación. Y el año anterior se presentaron alrededor de 4.000 funcionarios públicos a rendir el examen. Lo vamos a hacer a nivel nacional. Este sábado es a nivel provincial en Pichincha. De los 4.000 funcionarios que rindieron el examen, que se hace una evaluación tanto teórica quanto práctica, únicamente el 13% de los funcionarios públicos obtuvieron una nota de 8 sobre 10. Es decir, lograron tener el aval del CERCOV, del Servicio Nacional de Contratación Pública, de que tienen buenos conocimientos. Necesitamos reforzar esos conocimientos para evitar justamente errores, dilataciones. Permítame, economista, usted se ha referido durante su intervención a algunos temas no menores y que seguramente debería comprometernos a todos como ecuatorianos. Hablamos, por ejemplo, de la integridad, de la transparencia, del combate a la corrupción. Es decir, no son temas menores. Vuelvo, repito, son temas muy importantes, especialmente en el actual momento que vive el Ecuador. ¿Cuál es la evaluación que se hizo de esta primera experiencia? Es decir, la del 2018. El 2018 nos dio una línea base. Y es muy importante mencionar que este gobierno asumió con responsabilidad lo que indica la ley. Que el CERCOV debe realizar capacitación y certificación. Y este proceso fue abandonado en la administración anterior. Entonces, nosotros hemos retomado y hemos empezado a elevar el conocimiento a los funcionarios públicos mediante las capacitaciones. Como no nos basta llegar solo hasta las capacitaciones, sino evaluar realmente los conocimientos, pues vamos a optar por esa evaluación. ¿Cuáles fueron resultados fundamentales que dan cuenta de cómo estaba la situación? El funcionario público que se dedica a administrar el recurso de los ecuatorianos para ejercer la compra pública en bienes, servicios, obras o consultorías, pues al presentarse a esta evaluación de una muestra de 4.000 se notó que los mayores puntajes estaban en el tema administrativo, en el tema jurídico, pues ahí teníamos unas buenas evaluaciones. Sin embargo, en la parte de realizar los términos de referencia, es decir, en la parte en donde la entidad contratante determina su necesidad, determina qué es lo que quiere, elabora el presupuesto referencial y en la administración de contratos, es decir, en el inicio de un proceso precontractual y en la parte final, pues había la mayor debilidad. Es ahí donde este año 2019, todos los días hemos dado capacitación reforzando estos temas que nos decía nuestra primera línea base. Esperamos ver los resultados. Esta evaluación se hará el día sábado para Pichincha de 8 de la mañana a 1 de la tarde y también comprometo a los medios de comunicación a seguir realizando el seguimiento. Como no, Telediario estará presente en esta evaluación. Ahora, estamos hablando de que no solamente se ha mejorado en términos de eficiencia, o por lo menos hacia eso apunta buena parte de estos exámenes, sino también a reducir los índices de corrupción. ¿En qué medidas se ha logrado aquello? Mire, nosotros ahorita como CERCOB hemos fortalecido el área de control y de supervisión. En este momento estamos en una cifra importante. El 80% del monto de contratación pública es controlado o supervisado. Hasta el mes de septiembre nosotros tenemos un poco más de 4 mil millones de dólares en contratación pública. Nosotros hemos realizado la supervisión y aproximadamente el 23% de esta supervisión se debe a falta de conocimiento. A veces a quien ponen en el área de compras públicas lo ven con un perfil administrativo y es mucho más complejo. No es difícil, pero se necesita un perfil adecuado. El 23% es a errores, ¿cierto? Mientras que aproximadamente el 10% de la contratación pública, más o menos, se divide en temas que van hacia entidades de control, sea para la Contraloría General del Estado, sea para Fiscalía o sea para la Superintendencia del Poder del Mercado, porque no hay cumplimiento de ley, porque se ha encontrado delitos en contra de la administración pública o porque ha habido, por ejemplo, temas de colusión entre las empresas. Y hay otros temas también que han estado bien realizados y que han continuado el proceso. Economista, ¿qué pasa con quienes obtengan bajas calificaciones en esta prueba? Por un lado, yo quiero indicar que quienes tienen bajas calificaciones, pues es una evaluación interna y también de cada institución y que nos da un margen a la mejora. Tenemos que saber dónde estamos más débiles o dónde estamos más fuertes. La idea también es de que esto se convierta en un incentivo para la parte de profesionalización en la misma institución, pero también estamos incidiendo en la ley de contratación pública que se está discutiendo en la Asamblea para que el tema de certificación sea un tema importante, un requisito obligatorio, tal como se hacen en otros países. Por ejemplo, en Corea del Sur se tiene un instituto especializado en donde se hace carrera de compra pública y únicamente las profesionales que se certifican van a las entidades. Tener mayor conocimiento nos da mayor eficiencia en los procesos. Tener mayor conocimiento hace que nuestra compra sea más eficiente. No todo el proceso y toda la tramitología está en la ley. ¿Por qué? La ley es un marco general en donde hace que los jugadores jueguen con unas reglas claras. Claro que sí. Pero va a depender también del conocimiento de la persona. Economista Vallejo, y a propósito del tema de la ley y las reformas que se plantean en la ley de contratación pública, para que se entienda mejor este tema, porque usted ha hablado de algunas problemáticas, sobre todo el tema de la corrupción en el que estamos embarcados todos los ecuatorianos y debemos empujarlo permanentemente. La reforma apunta fundamentalmente a combatir los abusos que existieron en el denominado régimen especial. ¿En qué situación se encuentran estas reformas del proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Mire, se ha venido debatiendo, han existido iniciativas muy específicas, iniciativas legislativas, sin embargo ya está pasado ya el debate del primer informe. Siempre la propuesta ha sido, y creo que hay un consenso en eso, en que se tiene que hacer una reforma integral. Nosotros hemos estado actuando ahí, asesorando, dando los comentarios, obviamente, y porque también somos partícipes de una reforma integral. Eso ha avanzado porque ya ha habido iniciativas legislativas anteriormente. Y respecto al régimen especial, creo que también es un consenso y hemos logrado únicamente con la implementación de un control automático, así como supervisión, para que el régimen especial en este momento esté en el 20%, ¿no? Y el régimen común el 70%, el 80%, es decir, hemos hecho más competitiva la compra pública. ¿Qué pasaba antes? Era 50-50. Es decir, lo común no era común, ¿sí? Y lo especial, que debe ser extraordinario, pues se utilizaba grandemente. ¿Se ha cuantificado aproximadamente cuánto se contrató a través de este denominado régimen especial? Sí, por supuesto, pero creo que lo más importante también es indicar el ahorro que hubiese provocado por el hecho de no utilizar procesos en régimen especial que perfectamente pudieron ir realizado en régimen común. Este estudio lo hemos realizado con el Banco Mundial desde un inicio y el costo de oportunidad fue de 1.400 millones durante el periodo 2013-2016, que fue el costo de oportunidad que nosotros vimos. Ahora nosotros hemos mejorado y desde el año 2017, que asumió el gobierno, 18-19, hemos ido mejorando el porcentaje de ahorro. En 2017 tuvimos 250 millones de ahorro. En el 2018 estuvimos en un ahorro de 300 millones. 2019 esperamos generar 350 millones. Hasta el momento hemos generado 280 millones de ahorro para el Estado y que en buena medida eso contribuye también a la proforma presupuestaria 2020 que está también enviada a la Asamblea. Economista Vallejo, muchísimas gracias. Éxitos en la actividad que van a desarrollar el día de mañana. Muchas gracias. Nuestra invitada, Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, aquí en Primera Impresión. Siete de la mañana, 23 minutos, nueva pausa. Ya volvemos.